¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo y estamos en The Legend of Zelda True Force Heroes, ¿vale? En la demo, y bueno, es que en el último episodio, que os recomiendo Que os paséis, ¿vale? De la demo jugamos en el Templo del Fuego, ¿no? Lo probamos, ¿no? Y nada, y bueno, vamos a ver si podemos probar otros escenarios distintos de esta demo Que he recibido un código, ¿vale? Lo recibí ayer y bueno, supongo que estaréis viendo este vídeo en otro día Distinto al que al anterior, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí probando esta demo, ¿vale? Que podemos jugar hasta las 2 en el día de hoy, hoy, la verdad, si me preguntáis, no sé qué día es hoy Vamos a pillar aquí las flechas que nos han dado aquí, de hecho, perfecto, porque las flechas no las había usado todavía O sea que de lujo, la Trifuerza ya se nos ha activado y venga, vamos a disparar aquí las flechas ¿Qué pasa? ¿Hay lag? ¿Hay lag? Sí hay lag Ok, ah, vale, 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 vale He pillado ya cómo funciona el juego y, ah, vale, aquí, ¿qué es? Uso de espada, ¿no? Si he conseguido un corazón, algún problema Aquí me va a lanzar, ¿vale? Vamos a conseguir más corazones, pero bueno, da igual, o sea, es absurdo Porque... porque es absurdo Ah, por aquí es por donde ha venido mi compañero Y aquí qué? Ah, amigo, cogedme, cogedme Bueno, os cojo yo a vosotros No, 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 no Cogedme, 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 ahí, lánzanos aquí Perfecto, yo te lanzo aquí y tú disparas flechas Buah, qué puntería que tienes, eh, chaval Eres único ¿Yo cuántas tengo? Yo tengo una Yo tengo una, chaval, pensaba que tenía tres Lo siento, un error cualquiera, vale Vamos por aquí, rápidamente Y venga, nos volvemos a montar en la trifuerza Y vamos allá Zona 2, son cuatro zonas, ¿vale? Dentro de cada mapa, o sea, que genial Supongo que en la versión final del juego Habrá más mapas, porque sería un poco absurdo que solo hubiesen tres La verdad, un poco pobre sería el juego ¿Esto qué es? Ah, no, nada, nada Ah, tenemos que pisar los tres Ahí estamos, ostras, la que nos ha liado No la han liado, no la han liado Gente Ostras, hay uno que sí que tiene tres flechas, eh Cuidado Madre mía, esos han tenido ahí una formación Mantienen formación Ya os digo, este juego, como dije en el episodio anterior Tiene los mismos gráficos y aspectos de LinkedIn Worlds Que hay gente que me gustó Pero a mí la verdad es que me gusta este tipo de visión Porque no llega a ser desde arriba Me gusta ¿A la otra gente no? A mí sí, me gusta Me mola, me mola Me mola estos gráficos Recuperamos aquí corazoncitos Y nos subimos en la Chuy Fuerza Y vamos directos a la zona 3 De la caverna eléctrica Tan, 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 ostras Plataformas con movimiento, ¿no? Que se me dan fatal Siempre me caigo y hago perder a mi equipo Madre mía, madre mía, madre mía ¿Aquí qué tengo que hacer? Pues... Ah, vale, vale, vale Nos tenemos que subir uno encima de otro Yo os agarro, yo os agarro Tú ten, a ver si aparece aquí uno Perfecto, le han dado a uno Oye, de lujo Le han dado a otro Perfecto, Julien Qué estilo, porfa Vale Me la he moldeado ¿Nos subimos aquí o qué, compañeros? ¿Nos subimos aquí o qué? Vale Ahora mismo yo no domino nada O sea, yo... No Uf, ya está moldeando Ya está moldeando Yo me voy a pirar un rato No, 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 no Vale, aquí ya está completado Aquí ya hay totem Aquí no hay totem Por tanto, no hay que completar nada Bueno, si hay un cofre, pero... En fin, vamos a... Que estoy en graves problemas ¿Cómo que estoy en graves? Totem creado Totem creado Ya, 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 pero... Vale, vamos a... Ish Vale, ya la estoy tirando Ya la estoy tirando, ya la estoy tirando, eh Vamos a ver si hay por aquí corazones Corazones, corazones Que estoy en graves problemas, Julien Que estoy recuperando corazones ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué hago? Totem, no Disparar Vale, ya hemos matado a uno Ahora dispara, dispara, dispara Ole, hemos matado a otro Y encima, mira, mira Mira que arte ¿Eh? Que arte que tenemos Que arte, que arte Vamos por aquí Vale, vale, vale Vamos a esperar un segundo Parece que a esto Y os lanzo que vayamos cada uno por nuestro lado ¿Eh? Aquí, tú sueltanos corazones No, no sueltas corazones No, no sueltas corazones No, no sueltas corazones Corte corazones Ahora, lo hemos tirado por el precipicio No pasa Pero nada, no hace falta No cojas esos carajarrones Ya te digo que estaría chulo Que por ejemplo Aquí no Pero cuando juegas con amigos Online Estaría chulo que hubiese Como un Un chat de voz ¿Sabes? Con el micrófono de la 3DS O algo parecido No sé Estaría chulo Porque así estás más o menos En contacto Vale Jefe final Jefe final Que a diferencia del episodio anterior Este ha sido más Final O sea, me refiero que Ah, vale Hay que dispararle Toma Ah Un poco tarde Un poco Solo un poco, eh Ostras Maldito serio Uline Tío, estás loco, eh Está un poco loco Estás un poco loco Yo disparando a fleta ¿Sabes? Pero nada No es cierto, no es cierto Madre mía Que va a lanzarnos No va a lanzarnos No va a lanzarnos Ahí está Chan, chan Ala Por tonto Chan, chan 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 Se echó oscuro, eh El día ha oscurecido Yo me voy a quedar quieto A ver si Pero vas a lanzar los rayos, pequeño Ah, no, 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 no No lo puedo tocar Madre mía, madre mía, madre mía Eh, no, no, no No, no, no No, no Que hacéis loco Que hacéis loco Ah, vale Que hay que darle ahí arriba No creo Ya no creo No creo No creo Ves como no creía Eh Que no Soltadme Maldita sea Ya la hemos liado Es que Es que Os pasa por querer juntaros Que me No se enteran No se enteran Que no Que no hay que darle Que no hay que darle Madre mía A ver Corazón Para mí Perfecto A ver si lanza el rayo No 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 os voy a agarrar O sea, lo lleváis claro Madre mía, madre mía Que no Que no hay que subirse Os lo estoy diciendo En serio Pequeño Pues no se que pretendéis Pequeño Pero Yo creo que no Ah 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 No, lanzadme ahí arriba Maldita sea Ya la hemos liado Es que Tenemos un arte Paliarla Que vamos No te lo crees Ni tú, eh Ni tú El que está viendo el vídeo No te lo crees ¿Te lo crees? Y o sea No No te lo crees Ya Toma, toma, toma Toma Porque ahí el azul Tiene tres flechas O sea Me parece una injusticia Todos por igual, eh Igual Igualdad Igualdad Pero bueno Porque me agarran Siempre Que Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy muy loco Y cosas que me quedo sin energía Para hacer pesas No, 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 no ¿Qué hacéis? Ah Vale, vale, vale Ya lo he pillado Ya he pillado Lo que quieren que haga Palita sea Vale, vale Ya lo he pillado Hay que agarrar Vale Perfecto Perfecto Que nivel Que nivel Que nivel Ole 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 Anda Me he equivocado Perdón Eh 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 Si Si señor Ole 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 Sultame 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 Corazones Para mi Corazones Para ti La 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 Corazones Para ti Para mi Para ti Para los Dos Venga Ah Vale, vale Que todavía Queréis seguir En serio Cuanto Que andan Tien De este Todo Ah Mía Mía Por aquí Venga Subió ya Subió ya Venga Vamos Venga Ahí estamos La trifuerza Y completamos Esta Caverna Eléctrica La verdad es que este pisón Ha sido mucho Mucho más Corto Que el Anterior Pero bueno Tampoco Ha estado mal Que se diga A ver A ver Que pillo yo Un Ectojugo Pues vale Tampoco Esa tan mal No Ok Nos transportamos Bueno como el episodio No había sido muy corto Y no quiero Que haya mucha diferencia Respecto al anterior Vamos a jugar También el siguiente Escenario Va el otro Bueno El que nos pongan ahora Y así ya Bueno pues ya Lo podemos dejar Por aquí Este segundo episodio Aprovecho para deciros Ya que Si queréis Seguir viendo Esta serie Bueno O sea si os gusta Este juego Y tal A ver En el almacén de bombas Este es que no hemos terminado En el otro episodio Jugamos al almacén de bombas Pero no lo llegamos a terminar O sea que Vamos a ver Destino de Zelda Vestido legendario Venga Entonces bueno pues eso Si os gusta mucho mucho el juego Me lo podéis decir Y yo pues me lo compro Y grabo Grabo una serie Lo que queráis Con vosotros Que a mi personalmente La verdad me gusta bastante Ahí estoy yo vestido de Zelda La verdad Es un link un poco raro ¿No? Porque un link vestido de Zelda Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos allá Aquí lanzo Te lanzo a ti Pequeño Te lanzo a ti Y ¿Quién? ¿A quién más? Lanzalo a mí ¡Eeo! ¡Ole! Sí señor Venga Vamos Sincronización La verdad es que a estos jugadores Me gustan mucho Me lo estoy pasando muy bien con ellos Se les nota Que saben del tema Que son unos Viciados Si la demo está disponible desde las 9 Todo pues llevan desde las 9 Desde las 9 Viciados Viciados Venga Bueno Aquí lanzamos eso Para el respecto ¿Explotas o qué? Explotas 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 Sí señor Y ahora vamos para acá Y ahora A luchar contra estos bichejos Toma Chufuera Chufuera ¿Eh? Tú loco Cuidado eh Cuidado Vale Y aquí hay que disparar ahí Venga ¿Disparáis o qué? El de las bombas Ahí 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 No 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 Para allá Para allá ¿Qué hacéis? Pero por qué me lo lanzas encima Pero bueno Es que Es que no La tiene que dejar aquí No Estamos perdiendo corazones Como un tonto eh Y ahora Ahí estamos Jolines Soy tonto No 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 Sí 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 Perfecto 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 No se ha costado lo suyo Pero perfecto Jolín Ya la estoy liando Ya la estoy liando Fuera bomba Vale Lanzanos otra Poin Y ahí 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 Sí Ahí Sí Perfecto Ahora se abre eso Venga Vamos para acá Vamos para allá Ahora vamos por aquí Vale Vamos Vale 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 Y yo me voy detrás de mi fuerza La verdad Me da igual las rupias Si esto es una demo O sea las rupias no se guardan No es el juego definitivo O sea si fuese el juego definitivo Vale Lo entiendo Pero es que no es el juego definitivo Por favor Almacén de bombas Dos Vamos al dos A ver si esta vez lo Completamos porque en anterior gameplay Pues no lo pudimos completar Porque Jugamos un poco mal Mi equipo Y yo Sobre todo yo la verdad Te voy a tener que lanzar a ti En serio Venga Vamos allá Ahí está Los he lanzado los dos de una Vale Tú lo lanzas Perfecto Pulsas eso Perfecto Y aquí está mal caso Es que no se como lo hago Que siempre acabo en el mismo sitio A ver El de las bombas Lánzanos una Además está todo muy bien medido Vale Para que No 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 Jolines Maldita sea Somos tontos Somos tontos Claro Estaba yo ahí En el sitio ideal Para que me matasen Está todo muy bien pensado Porque Lógicamente El único que va a llegar A la última plataforma Es el de las bombas Y es el que nos va a tener que tirar Jolines Nadie dejo un corazón ese Es el único que nos va a tener Que nos va a poder tirar Pues eso Bombas O sea que está todo muy bien pensado Me gusta mucho la verdad Se nota que Que se han currado Aunque bueno Los gráficos Pues Como muchos diréis Son los de A Link Between Worlds Pero bueno Lánzame Ole Si señor Si señor Si señorito Si señor Olala Olala Te lanzo Oh no La he liado La he liado Lo siento compañero Ah vale Dale ahí Dale dale Venga dale Ah que no se puede Pero Ostras Ah bueno Se va a suicidar Puff Bueno vale Lo que va a hacer Es que se va a tirar La plataforma Lo siento mucho compañero Ha sido sin querer El caso es que Creo que le he liado Un poco Mucho La verdad Porque No se yo Si usted está preparado O pensado Para hacer lo que yo he hecho Yo siempre voy Rompiendo ¿Eh? ¿Eh? Venga Dale al botón Dale al botón Dale al botón Dale al botón Al botón A ver si es que me tengo que tirar ahí No creo ¿No? No Ahora 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 me abren la plataforma Y estamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Estamos muy mal Estamos muy mal La verdad estaría bien Que hubiese un boomerang Porque O sea Esto lo abren Y no me esperan No me esperan Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a jugar en equipo? Si vosotros vais a vuestro rollo Yo voy al mío Ole Carrerilla ¿Eh? Que carrerilla Que nivel Completamos esta segunda parte Vamos a la tercera Y después viene El boss El final boss ¿Eh? 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 La fiebre de los corazones Vale Aquí En el episodio anterior Ya resolvimos Cómo hacerlos Aquí No debería de costar mucho Poing 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 ¿Qué rayos es eso? Dispara la bomba Lo siento Lo he lanzado Soy tonto Ahora Poing Explota la bomba Explota Perfecto Ha explotado Justo a tiempo Vale Ahora No, no, no No Los he lanzado Los dos No hay rayos Rayos Qué ventura de pata Que mamita Es un corazón Venga Dispara Dispara la bomba Dispara Polines Bueno Un poco más de puntería ¿No? ¿No te parece? Ah, que yo también Ah, que yo también Lo tengo que agarrar Vale Ahora, ahora sí La culpa era mía En el fondo En el fondo La culpa era mía Sí, bueno Muy contento Tampoco es que estemos ¿Eh? Tampoco es para estar ¿Qué está pasando? No me fastidies Que se va a la conexión Vale, vale No se va ¿Y ahora qué hacemos? Pero es que Ostras La hemos liado Ya, ya, ya Ya sé que hace pato objeto Pero vale Es que no los quería lanzar fuera Ah, vale Ya estamos aquí No le des a la palanca Porque la liamos Y le doy yo ¿Eh? 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 Hasta luego Es por Por seguridad A ver ¿Eh? ¿Eh? Vale Tengo un corazón ¿Aquí hay algo? No, no hay nada Buena la venga Vamos para acá Eh Point El del sprint se ha pasado Y ven al jefe final Las bombas Ostras Los jefe final Se las traen mucho Mucho, mucho, mucho Porque No, porque se las traen O sea Es un Puf Un poco Un poco raro ¿En serio se han matado a los dos? ¿Cómo rayos te matas? ¿Cómo rayos te matas? Venga Vamos allá Y ahí está el jefe final Entre el otro Aquí lo que hay que hacer es Coger las bombas Y lanzarlas Bueno Lanzarlas bien Vale La pillo No la pillo Explota Explota Vale A ver si la cojo Puedo coger una simple bomba ¿Eh? Y lanzarla con una puntería Más o menos decente Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a dejar que exploten Porque es que si no Vamos a tener aquí un problema Ahora Es que no puedo ¿Por qué no puedo? Ah, porque me tienen que agarrar Pero bueno ¿Qué pasa? Ah, que hacen falta corazones ¿Eso? ¿Eso es eso? ¿Verdad? ¿Verdad que es eso? Perfecto A ver Si yo pillo esto Y hago así Jolines Soy tonto, ¿eh? Soy tonto Venga, vamos A quitarme a corazones Vamos, vamos Venga Ahora me explotas en la cara Es que este me está aquí haciendo un focus ¿Eh? No te lo crees ni tú Es que me tienen que coger Tienes que coger ¿Sabes? Y hacer eso Coge una bomba Ah Esto es lo que hay que hacer Venga Ahí estamos Pero ¿Por qué te lanzas tú también? Vale, vale, vale Vale, perfecto 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 Jefe final Bueno, no es Es que no me parece tampoco un jefe final ¿Sabes? Es una cosa un poco rara Entre nosotros Es un poco rara Vamos Jolines Maldita sea Vale, va a salir aquí Perfecto Vale, vale Le hemos lanzado la bomba Tú fuera Tú fuera ¿Por dónde sales? Aquí Por aquí Ah, vale Madre mía Es que la bomba esa O sea, se las trae mucho Y mucho Es que esa bomba Mira O sea Madre mía Vamos Ah Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Vale, vale, vale Es que nos quieres despistar ¿Te das cuenta? Vamos allá Ahora No Vale Va a cerrarse Vale, nada ¿Dónde estás? ¿Dónde te abres? El jefe final está Ah, mira No se ha movido el sitio Sí, bueno Espérate 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 Que la bomba esa A ver Se las trae Ahí estamos Para el jefe final Venga ya A ver Ah, hay rayos No la he liado No la he liado Vale, vale, vale Le he motado al jefe Le he motado al jefe Fuera Jolines Casi, casi Madre mía Madre mía Estamos casi muertos Un golpe más Y estamos muertos Aquí, aquí Agarradme Agarradme No fastidies Estamos a punto De conseguir la vida O maldita sea Es que La verdad es que Creo que este es El almacén de mamás Creo que es el más difícil De todos En mi opinión Lo veo yo el más difícil O sea, bueno Qué rayos Hago yo aquí O sea, tengo que hacer Que me tire una aquí Vale Que me la tire bien Claro Tírame una aquí Venga Tírame aquí Perfecto Toma Para ti Para que la disfrutes Venga ya Ah, se la ha tirado Se la ha tirado Aquí Házame una Venga Muy bien Te voy a dar una Una galletita Vale Para los perritos Muy bien Sí señor Ole, ole Tú que Te veo aburrido Cansado Ah, que a ti Ya te han derrotado Vale No pasa Vale Ya están los dos derrotados Y ahora ya sí que sí Es que sí que sí Tenemos que derrotar A los jefes Final que Puse Venga Házame una bomba aquí Perfecto Perfectos No Jolines A ver Por dónde aparece Lánzame una bomba Ahí Nada, nada La bomba está Para explotarla grande Bueno, al menos ha herido Al enemigo ¿Sabes? Que algo es algo Vale ¿Por dónde apareces? Por aquí Lánzame una bomba Puaf 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 Es que la bomba grande Esa Madre mía A ver A ver ¿Dónde apareces ahora? Aquí estás Lánzame una bomba Jolines Venga ya Estamos liando Estamos liando Mucho Es que no puedo Con este jefe No puedo Vale, vale Lánzame una bomba No No Ah, sí, sí No 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 Uf Aquí Rápido Rápido Pero ¿Por qué se tiene que ir El de la bomba? O sea, la bomba es el más importante Corazón A ver Bombas Necesito bombas Aquí Jolines Que nada, nada No No Aquí Jolines Aquí sale Salió yo un parra Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ala Y aquí me las hago el pelotos ¿Pero qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes? Ah, vale Que pille por aquí corazones No Corazoncitos Creo que ya me más O sea, que poca broma Toma No 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 Aquí Anda Esto es un fracaso De los grandes Y encima me estoy quedando sin batería en la cámara O sea, como me quedé sin batería Es que Es que Es que Toma Sí, le di Le di Le di Oh Oh Primer golpe de la noche Bueno, no, no es de noche Pero Primer golpe Sí, señor Sí, señor Sí, señor Maldita sea No me da que Sí Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora Con dos corazones Se anima la cosa Sí, señor Sí, señor Con dos corazones Lanza Pero bueno Lanza bien Pero bueno, lanza bien Sí Se anima la cosa Ole Ole Fiesta Sí, vamos Ole 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 Maldita sea Eso, olvidaos No se enfrentéis a ellos Pues mata la bomba Maldita sea Vamos A ver Preparaos Se va a cerrar la puerta Y va a aparecer en otro sitio Venga Vamos Ánimo Vamos Compañeros Aquí, disparame Ahí estamos Bueno, se le coló No He muerto Y el jefe final estaba casi muerto Queda una vida Es la última oportunidad La última Tiene que ser victoria Porque nos lo merecemos Muy bien, pequeño Muy bien Vamos Vale, vale Pequeño No pasa nada Aquí Aquí, pequeño Aquí Muy bien Un poco más Ahí, pequeño Ahí Muy bien, pequeño Muy bien Venga Muy bien, pequeño Muy bien Ahí estamos Ole Te colabos Para que la disfrutes Muy bien, pequeño Vamos, vamos Venga, aquí No estamos aquí Venga, pequeño Vamos Vamos, vamos Venga Muy bien, pequeño Muy bien Venga Maldita sea La he cogido He cogido una bomba Y me va a explotar la cara No pasa nada Muy bien, pequeño Muy bien Vale, ahora tenemos el problema de las bombas ¿Vale? O sea Buf, madre mía Venga, lanza bomba Venga Ah, bueno Porque va a desaparecer Por eso no la lanza Aquí Lánzame una bomba Para, pa, para, pa Bomba No, hostil, Dios Venga Es que la conexión a veces Es un problema Porque si estamos hablando De un juego Que tiene internet Pues claro Estos fallos de conexión Pues no nos podemos permitir O sea, no Toma ya Jolines Pero por qué no se lo ha trajado Debería Deberse lo ha trajado A ver, ¿dónde estás? Aquí Oh My God Ah La bomba grande Es que es imposible lanzarse O sea Bueno, no será posible Seguramente Si nos unimos dos Pero claro Así Sin hablar ni nada Pues es muy difícil Decirle Oye Únete conmigo Para que la bomba grande No Maldita sea Me han lanzado En toda la bomba Me ha golpeado El bichejo ese Vale Tú Fuera He dicho Que te vayas A ver Ahí Fuera No Rayo No Rayo Vale Si Ole Ole Vale Vale Lanza Lanza Ahí estamos Se le hemos colado Venga ya ¿Por qué? ¿Por qué ya tengo que liar En el último momento? A ver Que alguien me ayude Y que se monte aquí Al lado mía Ándame una Ahí estamos No Ahí estamos Vale, vale, vale Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Allí estamos Venga Rápido Lánzame Toma ya Se le hemos colado Sí señor Bueno Podría haberle lanzado De hecho No creo que no Que no me olvido Aquí Aquí ¿Cómo? Ostras El jefe final Está enfadado Está enfadado El jefe Maldita sea Sí Sí Lo hemos matado Lo hemos matado Sí 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 Al fin Esta jefe final Que es una cosa Uf La niña Que gente Gente Por favor Es un jefe final Un poco raro La verdad Lo siguiente Así que nada Aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Espero que hayáis reído Espero que hayáis disfrutado Del video Porque creo que Ha estado muy bien Hemos un Vilano Petreo Vilano Petreo Así que nada Espero que os haya gustado Recuerda darle like Y suscribirte Después estoy con el otro video Que he grabado Que ya ves como También te gusta muchísimo Y espero con muchas ganas La verdad Este título Que al principio No me llamaba nada Pero ahora este Delayed of Thera 24 Seawals Me llama bastante Y tengo unas ganas Inmensas de jugarlo Sin nada Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau